Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí, volvamos en The Witcher 3 Y estamos... estamos jugando a hacer una misión secundaria Nos pide un poco a tomar por el culo, pero bueno, no debería ser demasiado problema Para nuestro querido amigo, el herborista El rastro de Falkert en el bosque del muerto Un hombre para nada mal rollero Bueno, nos vamos más o menos por aquí, por el centro del círculo Aquí hay un carro, ¿es esto? Sí Ya que estamos... no lo van a usar Sabes Ah, vale, sigue siendo solo chismas de sangre Me había parecido que era otra cosa Distinta, que no era un manchurrón de sangre, sino que era algo... Ah, no hubo un indicador, vale, joder ¿Qué me ha gustado? ¿Qué me ha gustado? ¿Qué me ha gustado? ¿Qué me ha gustado? ¿Qué coño hay aquí? ¡Hala manchurrón de sangre, chaval! ¿Qué coño hay aquí? Oh, otra puerta a casa a la que llamar amablemente Aquí no hay nada ¡Jord! ¡Claro ahora! ¡Con compañía! ¿Qué te ha traído a estas partes, maestro? ¿Asté? ¿Has perdido tu cuerpo? No, estoy buscando a alguien Ah, no te digas, quizás nos ayudemos ¿Qué es este lugar, exactamente? ¿Una ciudad? ¿Para ver? Muy vacía Abandonar las puertas es sobre todo lo que veo Ay, es solo nosotros, Nav Los jóvenes han ido a la ciudad a buscar trabajo Y los viejos murieron ¿No es cierto, Judd? ¿Qué es el agua? No es el agua No es el agua No es el agua ¿Sabes algo de eso? Sí, claro Judd tiene un juego No hay nadie 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 Y trabajando en el agua Es más agradable Civilizados No se llame 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 Se llame Llegué un rato de sangre El rato me llevó aquí Es como lo que dices Los lujos han atacado a él Se fuiste aquí Buscando ayuda Lo le dije Vuelve a tu ciudad, joven maestro Hay muchos peligros aquí Cuando el llame estaba pegando Dice que tenía que pegar sus flores A la mano Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¿Puedo entrar a vuestra casa? Si Y 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 No me fío de nada, tío Pero de nada Vuelve para informarle al algorista ¿En serio? ¿Ya está? ¿Ya? Hmm... Rato de carne... ¿Qué pasa? Ah, dammit. Ok. Hijos de puta. Era enofeado a una puta mierda. Coño, quiero saquear este. Va, pues, que lo peten. No, 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 no. Digo, y vuelve sin más. Digo, man. Requiero investigar. Quiero, quiero, quiero. Con que devorado por lobos, eh. Hijaputa. He ido a tu larder. Dieta rica. ¿Eso es lo que te gusta? Master. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Best hope no, or you'll be next to get a hook through your neck. The wolves killed him. Him and the others. We but gather the bodies. That's the truth. We're old and frail. We've no strength to plow or so, but we gotta eat. I'm pity, Master. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Folks say we witchers have no feelings. It's a barefaced lie. Right now, I feel rage. And I can't wait to vent. Let's go. You white head, fanhole. Let's go. Humans. Llave Carne extraña, o sea ¿Qué coño hay por aquí? Igual no me mintieron Pero de todos modos, o sea, yo es que lo veía muy O sea, punto uno, me habéis mentido originalmente Y punto dos, o sea No lo veía para nada Para nada Trigo limpio, ¿sabes? O sea, digo, ¿qué cojones? A ver ¡Dios! ¡Has salvado a ellos, ¿verdad? ¡Dime, que los ha matado! ¡Lo lo hice! ¡Hasta la he matado! ¡Hasta la he matado! ¡Hasta la he matado! ¡Hasta la he matado! ¡Ah! ¡Tu... ...cóin! Y me lo hubieran dicho y tal Igual les hubiera hasta dejado vivir Pero Me siento encantador Informate sobre su oficio Que cojones Yo quería seguir con la misión principal Pero ya habéis visto lo que me ha costado Lo que me ha costado Ganar a Al puto all here Von Everek de los cojones Y así que voy a Voy a hacer estas misiones Para conseguir cositas Porque joder me veo que si no me voy a quedar Con el culo muy al aire Si sigo avanzando a abrir la puta puerta Hola Y eso Estamos llegando aquí a la misión Aquí hay otra misione ¿Vale de Ophir? ¿Vale de Ophir? ¿Vale de Ophir? Con el conocimiento para intercambiar Y los productos, naturalmente, para negociar? ¿Vale de Ophir? 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 Tres mares, su velocidad. ¿Te preocupes de correr? ¡Hajajajaja! ¡Suficiente como los vientos occidentales! Para demostrar esto sería un honor. Así que correr debemos. ¡Muévete! ¡Giddyup! ¡Muévete! Vale... ¡Qué cojones! ¿Por qué? Eso... ¿Por qué? O sea, ¡qué huevos! ¡Qué cojonazos! ¡Qué cojonazos! ¡Hey! ¡Aprende! ¡Yay! ¡Aquí está! ¡Aquí está tu monta a sus limites! ¡No, cabrón! ¡Venga, venga, que estamos ya llegando! ¡Esa es la meta ya! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oficialmente puede ser más rápida como el viento. No bastante rápido como mi roca, pero... ¡Te agradezco! Un silla campera de Ophir. ¡Gracias! ¡Silla campera de Ophir! ¡Eso es más rápida! ¡Gracias! ¡Como tu nuevo carro, Roach! ¡Ja, ja! La teoría de Darwin dice otra cosa, pero vale! ¡Suscríbete a nuestros héroes! ¡Noble entre todos los hermos! ¡Bienvenida historia! ¡Bienvenida historia! ¡Gracias por eso y la carrera! ¡Gracias! ¡Gracias por eso y la carrera! ¡Ya! ¡Gracias por eso! ¡Vamos! ¡Gracias por eso! ¡Gracias por eso! ¡Muchas por eso! ¡Has por eso! ¡Muchas, dirá! Atacados por los rafianos locales. Los diagramas, su perdida. No me molesto tanto como uno de mis compañeros. Quedado en la violencia. No sé si esta es la misión, o esta es otra. Ve si no puedo encontrar tus diagramas, recuperarlos para ti. Estas instrucciones, cuando seguidas, producen itens valientes de un rey. Dime dónde fuiste atacado, ¿recuerdas? Una cruzada, no lejos. Perdóname, por esta área lo sé poco. No puedo dar las direcciones detalles. Norte de los lugares a la residencia, cerca de la ruina. Debería ser capaz de encontrarlo. Cuidado ahora. Ven, y en el mundo de la gloria. La creación nunca terminada. Adiós. ¡Adiós! 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 Y el universo de la creación de la creación. No lo tomas en la maldita manera. Sinceramente, la vida no merece mucha gloria. ¡Estoy contigo, Geralt! Escucha, las personas a veces me contratan para resolver sus problemas. Incluso recorrí un item missing o dos en mi tiempo. Para mí, esto no lo puedes hacer. ¡Esto cómo sobreviviste! ¡Joder! ¡Esto está ahora en el abismo murido con mis instrumentos! ¿Eso es un artista o un mago? Tu lengua no tiene una palabra para adaptar a mi negocio. Soy un escolar y artista. Parte un artista, parte un mago. ¿Gemetria? ¿Runecraft? ¿Tienes conocidas estas palabras? Sí, pero de Dark Souls. Esa es bastante explícita ahora. Es verdad. Aunque mi artista vende más adelante. Runes y glyfos que primero hago. Luego arreglo para poderos... ...y grandes aplicaciones prácticas como mi arte. ¿Eh? Para suya. No, las cartas, ¿es en verdad? No. No, las cartas, más poder de la general para poderos. El arreglo para poderos más poderosa. ¿Y luego? ¿Cuántas palabras de dos canas de Glyphs se han hecho y se han hecho en armadura? Parece que tus habilidades podrían ser útiles para mí. Debido a eso, estaría feliz de ayudarte. ¿Qué dices que te doy el coño que necesitas? Puedes pagarme de vuelta en runes y Glyphs. ¿Es cierto que tu oferta? Una gran suma que necesito. Dos meses de gran experiencia, pero no sé qué me vas a pedir, ¿sabes? La pone un millón de coronas. Vale, muy bien. Ok, hasta luego, ¿eh? ¿No tengo pasta? ¿Seguro? ¿Qué coño me gasto yo tanto? Tengo dineros. Tengo dineros. Estos son... Estos costos. Pero los costos no terminan con la cadena. Necesito que también le daré una piedra de magia. Hmm... Veo lo que puedo hacer. ¿Consigue un trozo de jid para el encargo? ¿En serio? Probablemente encontrar un trozo de jid para el encargo. ¿En serio? Madre mía, me tengo que poner a picar. ¿En serio? A ver, un momento. A ver, de momento es que yo quiero seguir con... Con la misión de lo de la casa. La misión principal. Así que me vais a perdonar. Porque yo voy a ir a hablar con ese señor. No uso escaleras. ¿Para qué? Vale, aquí estoy. Desconocido. Señor. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? Buena. Lo resta de ser visto. Me voy a decir algo, creo. Entonces, habla. ¿Cómo hago esto? Nosotros compartimos un objetivo. Nosotros tenemos que entrar en el borsalde. Nosotros queremos algo que está ahí. ¿Por qué no pulir nuestras fuerzas? Lo siento, pero ¿qué es exactamente tu? Tengo un plan. He pasado el último año trabajando en él. En el papel. Es hora de ponerlo en movimiento. ¿Quieres encontrarlo? Cojonudo. El baño. ¿Qué está ahí para usted? Algo que me ha robado. ¿Puedo ir a la ciudad de Watch y decirles que un crimen ha sido cometido? No organizar las escuelas. No hay que escoger. Repetitamente. Lo veo. Lleguado por el sistema. Lleguado por el mundo. No importa. ¿Qué tomaron? Es hora de tomar un buen tiempo. Entonces, me gustaría cambiar el tema. ¿Estás en o no? Antes de ir más adelante. ¿Sabes lo que es Max Bresodi? ¿Sabes lo que es Max Bresodi? ¿Sabes lo que está en el baño? No responde a mi pregunta. No responde a mi pregunta. ¿Nos de vosotros? ¿Puedes ayudarte con el heist o no? ¿Pero cómo puedo confiar en ti? ¿Pero cómo puedo confiar en ti? De cualquier manera. De cualquier manera. De cualquier manera. No vas a ir a cualquier lugar. ¿Sabes lo que? Porque voy a tirar tu cabeza justo donde se encuentra tu cabeza. Estoy en el baño. Estoy en el baño. Entonces, ahora que te ha amenazado. Te he avisado porque lo voy a hacer en caso de que tal. ¿No? ¿No eres? Entonces, sí. Bueno, no soy un ladrón, pero sí. ¡Coméntame! Pero... No hay una fortaleza fuera de ahí con nuestras maldades. ¿Sabes lo que? No sé. Esa esencia me parece ser mi maldades. Entonces, dispense con los pasos dramáticos y hablar. Al lado de la casa, está una torre, de la que podemos entrar el atico. No podemos esperar que entrar la torre desde la calle, en cuenta de los patroleros. Pero... hay una venta de 60 metros del grado. No estrellas. No partes. Tenemos que salir de ahí y descargar hacia la casa. Y descargar hacia la calle, descargar o descargar la puerta. Y... ¡Valá! Uhhh... 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 La torre es muy rosa. No sé por ti, pero no puedo escalar eso. Y no he pedido a ti. Déjame terminar. Para esto trabajar, necesitamos dos más equipos. Uno escalar la torre, nosotras una línea. El otro, para abrir la puerta. Un saludo. Un especialista de descarga. Un especialista de descarga. Ya he identificado algunos candidatos prometidos. Todo lo que tenemos que hacer es seleccionar y recrutar los mejores de ellos. También tu trabajo. Me gustaría... Prefiero permanecer mucho más allá de la vista. Uh-huh... Asumido como mucho, debido a tu caja. ¿Algo más? Sí. Bueno, eso es entre los detalles. Que vas a aprender apenas pronto como declaras. Que sí. Que sí. Que sí. Que sí. No tengo otras opciones. Así sea, estoy en. Pero en una condición. No hay nadie muere. ¿Es tan claro? Eso es el gran hijo de Nilfgaard. ¿Qué tal si volvemos a la vuelta? Hablamos una relación con un intercambio de beneficio. Me gustaría ir a trabajar. ¿Qué viene primero? Primero tienes que asumir una crew. Luego hay los patroleros de Redanian. Hay demasiados caminos. Podemos ver. Oh... ¿Qué es esto de llamar a los patroleros? Te dije, no hay nadie muere. Simplemente. No quiero muerte de nadie. Solo necesito a algún tipo de gente que esté temporariamente indisposado. Espechalo. Tienes que empujar a la cocina del garrison. Convincerle a los soldados con algo para mantener a algunos de ellos. Uno y dos. Es una buena situación. Vale, joder. Esto es de limpieza. No tiene mala pinta. No tiene mala pinta. Está bien. Tiene una sola opción. Hugo Hoff. Alias... Beef patty. A halfling. ¿Crees que él está bien? El cabello de la cara no me da cuenta de mi imagen de un criminais. Estás sorprendido. Hugo ha cerrado más brechas de la nueva feldera. Más importancia, dos años después, se rompió el rojo de la ciudad de Nueva Gran. Así que... El alfamante. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero como está en Oxenfurt, en una casa cerca de la puerta de Nueva Granada. Cuidado, es modesto en la tamaño, pero aparentemente es muy peligroso. El problema es que Casimir aparentemente agregó sus detonadores hace un tiempo. Se casó, se casó a algunos pequeños, y se quedó en la ciudad de Olmos. ¿Alguna opción? Es verdad, una misión secundaria. Dos, en realidad. Así que tendría que romper uno de su casa cósmica y el otro de una caja cósmica cósmica. Tengo que pensarlo. Bien, estoy fuera. Tengo un poco que hacer. Así que lo hago. Hazlo todo y nos vemos aquí. ¿Qué entonces? Y luego... Vamos a parar, abajo y abajo. Todos juntos. Yo, personalmente, intentaría pasar desapercibido. O sea, iría con la... La chica... Con la chica esta. Y luego con el señor de las cajas fuertes. Eh... Pero me mola, me mola. Tengo una pintada de lo... Flipas, joder. Esa extensión. ¿Qué sonces? Estoy aquí encerrado. Y era el de detrás. Puta marcación de objetivo, en serio, eh. Vale Pero aquí hay más Aquí hay otro Vale, a ver Me entro en esta casa Un poco en plan Porque estaba al lado Digo, pero LOL Carta de advertencia Kluivert, amigo, mantén los ojos bien abiertos Hay alguien que esté interesado por tu trabajo Van a hacerte una oferta que no podrás rechazar Yo que tú haría las maletas y me escondería en algún lugar bien lejos Sarcania, por ejemplo, Rodritch Vale, pero... No investigo más Por estas casas Fuerzas Unas otras casas Parecía que no... Parecía no haber nada Pero no sé Quita esto, hostia Vale Vale Aquí hay un señor muerto A flechazos Debe ser Kluivert Bulto en la parte Fue en la parte Fue en la parte Fue en la parte De la ciudad De esa dirección Parece que Busca alguna pista sobre el hombre Que disparó el virote Con tus sentidos de brujo No puedo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bulto en la parte Crossbow Digamos O un narcotraficante Que quería el negocio para el suelo Ambas Pueden ser Tíos, ¿por qué venís? Aquí no hay mar ¿De dónde se supone que salís? Aquí no hay ningún Hay un lago de mierda Un rechuelillo ahí Bueno Nos calmamos Joder Mi post de puta No He reparado La espada Que la tenía un poco pocha Pero ya está Me ha parecido ver algo por aquí Acaba con los caballeros ¿Por qué? Tengo que acabar con los caballeros ¿Por qué no puedo explorar? Bueno, pues no me da opción Pues nada A ver tú ¡Los caballeros! ¡Y limpie con la cintura! ¡Vamos hermanos! ¡Vamos! A ver... Aquí hay algo, aquí... He oído rumores de que la aldea abandonada de Monte Arco tiene nuevos habitantes. Una banda de vulgares bandidos se ha hecho con ella y está produciendo fistech. No podemos permitirlos. Estoy redactando la orden para atacar la aldea y exterminar a esas alemañas. Tenemos que usarlos para dar ejemplo. Llevaos todo el equipamiento y las proyecciones a nuestro laboratorio al noroeste de Villa Morena. Destruid todo lo demás. Pues aquí, vale, aquí hay cositas también. ¡Hostia! ¡Hostia! Por uno o por dos puntos, todo lo que he cogido no es mejor o directamente empate con lo que yo tengo. ¡Hostia puta, tío! ¡Chaval! Nada... ¿Qué es esa? No es un bicho, vale, pues fuera. No, me encuentro más bichos, joder. ¿Qué putas cazo me dais, enserio? ¡Dejadme en paz, panda cabrones! Vale, aquí hemos llegado. ¿Nos van a recibir bien? No, parece que no. ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? Digo, qué cojón. ¿Y ahora cinemática hay entre medias? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Order de la Flamina de Rosas tiene un nuevo seat? ¿No es demasiado malo? No. No. ¿Tienes una mirada, hermanos? Sí, me preocupo, muy bien. Ciencias de estos juegos, voy a cantar a tres y tú me vas a hacer lo que estoy haciendo. Uno, dos, tres. Tengo una mejor idea, todos vas a cantar a cien. ¿Lol? Tienes y tres. Tienes y cuatro. Tienes y seis. Bien. Ahora despe desauna. Setenta y ocho, nueve, diez, nueve, diez, nueve, diez, nueve, diez... ¡Lol! ¡Hostia! ¡Hostia! 17, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 38, 30, 30, 35, 36, 37, 38, 38. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿What the fuck? LOL, ok. ¡Blojito! ¡Oh, el diablo! Soy un hermana, o como tus hermanos prefieren llamarme, un mutante, un perro. ¡No te deberías estar aquí! Y los Nights of the Flaming Rose deberías no murderar a humanos o producir drogas. ¡Dro! ¡No deberíamos! ¡Nos deberíamos defender los despedidos! ¡Suscríbete a la fe en el eterno fuego! ¡Pero que no te despedimos! ¡Pero que no te despedimos! ¡Suscríbete a nuestros hermanos a la frente como gruntos comunes! ¡Suscríbete a nuestros hermanos! ¡Suscríbete a nuestros hermanos! ¡Suscríbete a nuestros hermanos a la financiación de la guerra! Los hermanos que no objecaron fueron asesinos mage. ¡Suscríbete a nuestros hermanos! ¡Hopelos que se cogieron a todos, darían que tomarse a él! ¡Hopelos y despedidos! ¡Suscríbete a todos los hermanos por un par de un par de flamols! y tenemos que encontrar un nuevo lugar en este lugar. ¿Y entonces has convertido en ruego? ¿Esa tu idea? Me preguntaba de qué Siegfried de Danelle diría. Siegfried de Danelle... ¿pero cómo te lo harías? ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡No! ¡No! ¡Pero no! ¡No! 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 Si tuviera que volver, lo haría de nuevo. Es el comienzo de Danelle. ¡Tienes un comienzo! ¡Una hermosa! ¡No! 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 Me siento como muy poca vida. ¡Me he tomado la poción de que... ¡Hijo de puta! Ahí arriba el cabrón. De que... De que... Básicamente... ¡Hostia! Potencia el ataque. Fin. O sea, ya está. Cojones. Porque me daba la sensación de que quitaba muy poca vida. Estás muerto. Y ahora voy a por ti, mozo. Que no me he olvidado. Vamos, hombre. Tocando... Los cojones con las flechas. Con los pirotes. Te crees de verdad que te voy a dejar... No le he llegado ni a dar. Se ha muerto antes. O sea... Ojo, yo no le he tocado. Pero... Bueno... Sí, le he tocado un poco antes. Pero... No ha sido el golpe final, quiero decir. Seguirán contando los otros. No creo. Oye... Hola. ¿Qué? Se ha terminado de pronto. No creo que les llegue. No creo que les llegue. Sí. Ah, les han venenado. ¿No te gusta, eh, señor? Qué grande. Llave oxidada. No, creo que esos dos eran los que estaban contando fuera, sí. Vale, a ver. ¿Cómo encuentro una chisma de viaje rápido? Por cierto, me ha cambiado la espada. Porque una de las que he pillado peta bastante mejor. Ah, bueno, no está tan... Ah, no. Ah, sí, sí que está a tomar por culo. Vale, o sea, es que originalmente estaba aquí. Pero... Pero ahora está, pues... Pues joder. Vale, ok. Bueno, pues vamos a ir a hablar con la señora esta. Completamos la misión. Y lo voy a dejar aquí. Ha estado bien, ha estado bien. En el próximo... Capítulo... Intentaré continuar con la principal... Ayugada a tu amigo. Ha, ha, ha. ¡Porque sabía que paidías, pukesiaos! ¡Porque sabía! ¡Porque sabía! ¡Ven a la parte con ella! ¿Quién es el papá? Bastardos. Fritos del orden de la Flamia Rose. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete con ropa! ¡Picca sus ojos! ¡Suscríbete! ¡No, solo me maté! ¡Oh! ¡Tienes que hermoso y tan aburrido! ¡Espíjate, papá! ¡Tu oro! Debería ser suficiente para una caja de panas. Eso me lo ha parecido a mí. ¿Qué es eso? ¡Quieres! ¡Erin se ha vuelto y mezclado hasta el tiempo! ¡Plaue! 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 ¡Buen comida! ¡Buen bebida! ¡Suscríbete! 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 Ok, en fin... A ver... Pues eso lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Ya lo vamos a dejar de aquí. Y nada, poco más que decir. Espero que os haya gustado. ¡Muchas gracias! Y en el próximo continuaremos. ¡Cálate! Gracias y hasta luego.